acompañándolo hasta la salida del Palacio Legislativo. Y quienes me acompañan a mí esta noche son dos analistas, dos personas a las que les pedimos, por favor, que vengan hoy para ayudarnos a analizar lo que ha sucedido, lo que se ha dicho en este mensaje a la Nación. Está Alessandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y Fernando Tuestas Odebilla, docente de la Universidad Católica del Perú. Gracias a los dos por venir. Gracias a ti. A ver, no fue un mensaje conciliador, más bien, como se dice comúnmente, arrancó con la pata en alto el presidente de la República, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad parece que el presidente vive en un mundo paralelo, ¿no? Este discurso no... para empezar, en general los discursos presidenciales crean expectativas y sobre las que podía haberse creado en este caso, eran sobre todo salidas políticas. Es cierto que el discurso debe contar, y así está señalada en la norma, sobre lo que hizo en el periodo anterior y lo que viene, ¿no? Pero en realidad este debía ser un discurso, o tenía la oportunidad o la posibilidad de que sea un discurso que redireccione a este gobierno. Sin embargo, claro, ahí había tremendas limitaciones, porque tampoco no es que tenga mucho espacio para poder corregir. Y como tú has señalado en tu presentación, él va a hacer una presentación victimizándose, ¿no? De manera absoluta. Además, atribuyendo responsabilidades a quienes no lo tienen. Porque la prensa, para empezar, no está hecha para hacer propaganda del gobierno. En ningún caso aquí, ni en ninguna parte. ¿No? Además, un gobierno que hace bien las cosas no requiere de la prensa. Se promociona solo. Así es. Exacto. Y en segundo lugar, sobre los puntos realmente discutibles que han obrado de manera que erosiona su propia figura presidencial, no dice nada. Como en realidad nunca lo ha dicho, ¿no? Él cuando se ha tratado sobre todo a estas personas que han estado prófugas de la justicia, y que esta situación en realidad lo que llevaba era incluso a que el presidente, en el caso de Pacheco, estuviera, pareciera, comprometido con, digamos, esta situación de ausencia de la justicia, prófugo de la justicia. Entonces, para terminar, este es un discurso que no va a contentar a nadie, es un discurso que crea más frustración, es un discurso que mantiene en la oscuridad el norte de nuestro país. Y en consecuencia, creo que las dinámicas se van a mover en otros sentidos, ¿no? Ya hay, digamos, cada vez más un cierto, digamos, no necesariamente consenso, pero se abre cada vez más la idea de adelantar elecciones como una salida política. Y sobre eso sí podemos conversar. Y hasta ayer se especuló, ¿no? Se habló de la posibilidad de que hoy el presidente de la República, Alexandra, en su discurso, de pronto no lo proponga, pero que sí deje abierta la posibilidad de que si esta situación, ¿no?, esta crisis política, social, continúa, pues el Ejecutivo tenga la iniciativa de presentar al Congreso un proyecto para adelantar las elecciones previa a reforma política. ¿Debió por lo menos decirlo? Bueno, ha quedado claro en el mensaje el día de hoy que eso no va a suceder en los próximos meses. Si hay alguna salida para que Castillo ya no continúe en el poder, la renuncia no es una opción. Creo que sería una opción saludable, pero no es una opción ni siquiera racional para él, ¿no? En este momento a él no le conviene esto porque perdería la inmunidad automáticamente, ¿no? Pero como dices en el discurso, además, inicia con la pata en alto, pero se va corriendo. Al final no puede ni terminar su discurso porque es agucheado, ¿no? Entonces, no estoy tan segura de qué tan agresivo puede haber sido él con este discurso, ¿no? Creo que ha hecho un intento de tratar de mostrar logros, que ha sido un discurso muy largo y con pocos resultados, ¿no? Claro, en un año no puedes mostrar grandes cambios, ha sido además un año adverso, pero ha sido un año adverso además porque él mismo como presidente ha ido tomando una serie de malas decisiones que le han impedido meter los goles que la gente ha estado esperando. Empezando por haber tenido en 12 meses de gestión más de 50 ministros, ¿no? Y donde no ha habido ningún tipo de coherencia en las gestiones que de pronto se han iniciado en tal o cual cartera. Es imposible tener, digamos, un plan, un proyecto, ¿no? En materia de educación, salud, pues no sé, seguridad ciudadana y, claro, cambiar al jefe a la cabeza de ese plan, de esa operación por algún escándalo, por alguna denuncia o porque simplemente al presidente de la República ya no le gustó. Fernando, la reacción del Congreso, porque finalmente el Congreso necesita del Ejecutivo, del Ejecutivo necesita del Parlamento y eso no es insano, está bien, eso sucede en democracia. El problema es la relación como se manifiesta ahora. Hemos visto y escuchado, sobre todo, algunas gritan mucho, a parlamentarias, congresistas, varones, dándole la espalda al presidente, yéndose del hemiciclo, gritándole corrupto, y uno dice, ok, si están bien o mal las formas, eso ya que lo evalúe cada uno, ¿no? Pero si es tan enérgica la oposición, ¿por qué esto no aterriza en realmente una salida, que es lo que conversábamos justamente con Alexandra? Porque creo que al Congreso tampoco le conviene una salida de esa naturaleza. Adelanto elecciones, porque ellos también terminan su mandato. Y porque, más allá de las bancadas, este es uno de los parlamentos más fraccionados, ya en este mismo año se han creado nuevas bancadas y se han trasladado congresistas de unas a otras, es un número mucho más alto que cualquier otra oportunidad. Bueno, entonces, los congresistas ni siquiera responden, no digo todos, a las bancadas, y menos las bancadas, en muchos casos, a los partidos que originaron su representación. Y entonces, los congresistas tienen sus intereses muy próximos, los que son intereses personales. Eso va en contra del adelanto de elecciones. Porque, y además ahí es donde creo que incluso la vacancia no logra tener desnaturalizada, por cierto, no estoy de acuerdo en la forma como se ha usado, porque esto los puede llevar a un camino que no pueden controlar. Y en segundo lugar, porque, de verdad, los escenarios son varios, pero las salidas son todavía inciertas. Incluso la propia población, la ciudadanía, no se moviliza cuando muchos creen que ya es el momento, o incluso ya el escenario está recalentado y eso no sucede. Y esto podría ocurrir, entre las variables que uno podría más o menos exponer, es que también hay un cansancio de las propias manifestaciones. Hemos tenido un año donde se ha llamado a la gente a movilizarse, sobre todo en los sectores más radicales conservadores, pero por otro lado también porque la gente, aparte del cansancio, frustración y todo lo que constituye ahora una penuria económica en bastos sectores de la población, en que esto no tiene salida en sí misma. Pero alguna salida, finalmente la gente va a buscar, la población, el pueblo del que tanto habla el presidente de la República. Ya de hecho han habido eventos, paros, movilizaciones en el transcurso de este primer año de gobierno de Pedro Castillo, donde realmente el Estado, representado por el gobierno de turno, no ha podido controlar la situación. Yo digo, si las cosas continúan como tal, obviamente se va a llegar un momento en que cualquiera, sin importar la ideología, sin importar el lugar donde vivas a lo largo y ancho del Perú, sin importar tu lugar, digamos, con relación, o tu ideología o tu proyección de país, vas a salir a decir, a mí esto ya me ha calado de una manera donde mi familia tiene hambre, donde realmente esto no lo puedo soportar más, o por algún nuevo escándalo de corrupción. ¿Crees tú, Alexandra, que finalmente va a ser la gente, esa voz que finalmente, la voz del pueblo es la voz de Dios, dice, ¿no?, en esta famosa frase, sea la que ponga al límite esta coyuntura? Mira, ha habido manifestaciones pequeñas en distintos lugares, como tú dices, muy atomizadas, creo que ese momento un ciudadano todavía no se ha dado, pero no porque le falta conciencia ciudadana a la gente o incapacidad de reaccionar, sino yo creo que más bien hay una parálisis respecto a la salida, respecto a la respuesta que puede haber cuando uno se pregunta y qué hay al otro lado, ¿no? Creo que la gran ventaja que tiene hoy Pedro Castillo es que a pesar de la gran desaprobación que tiene, el Congreso tiene una peor desaprobación. Entonces, la ciudadanía que sale a las calles a pedir vacancia, realmente quiere que el Congreso se quede sucediendo en el poder, ¿no?, que se vayan todos. Ok, que se vayan todos puede ser una arenga muy popular, muy cómoda para todos, pero a la larga de los ciudadanos sabemos que eso no funcionaría, ¿no? ¿Qué significa que se vayan todos? ¿Quién se queda en el poder? ¿Alguien se tiene que quedar en el poder? ¿Y quién es ese alguien? Creo que hay una parálisis ciudadana porque tenemos una crisis de confianza o de desconfianza generalizada hacia todo el aparato político y creo que por eso me parece importante acciones como las que han salido ayer desde la sociedad civil organizada, ¿no?, en donde más de 110 o 120 organizaciones han firmado una coalición para pensar en una reforma que pueda buscar salidas más institucionales, no al acontecimiento político, sino a esta crisis estructural que tenemos hoy. Es que la idea es que esto no vuelva a pasar, de tener un marco legal lo suficientemente sólido como para saber que si nos volvemos a equivocar a la hora de elegir, pues vamos a tener puertas que nos abran la posibilidad, por lo menos, digo yo, de tener pues el inicio de un nuevo capítulo de una manera más ordenada y por supuesto en respeto de la Constitución, porque si hay algo que no podemos obviamente negar es que esto que tenemos ahora es parte también de nuestra responsabilidad, porque no hubo fraude, pues, eso ya se ha demostrado, se eligió esto, no quiere decir que nos tengamos que hacer cargo de esta clase política cuatro años más, pero hoy, por ejemplo, que habla el Presidente de la República en este mensaje, hablaba acerca de la masificación del gas, cuando le había prometido nacionalizarlo, habló de la segunda reforma agraria y no ha hecho nada en un año justamente ni siquiera para construir el padrón de los productores agrarios, que es el primer peldaño, es lo primero que tienes que hacer para dar inicio a una propuesta, a una oferta y algo que además se prometió en campaña. Esa es una propuesta que yo había identificado como la propuesta bandera, la segunda reforma agraria, que hoy cobra mayor relevancia frente a la crisis de alimentos que vamos a tener, todavía no han podido resolver bien la compra de alimentos, dice que se va a comprar a fines de julio, pero ya estamos a fines de julio. No hay ni fertilizantes, ¿qué reforma agraria va a haber? Preocupa mucho que una gran omisión en el mensaje sea precisamente una respuesta integral a la crisis alimentaria que vamos a tener. Qué tremendo. Fernando, hay un momento donde habla acerca de la justicia, de los derechos humanos, ¿no? Y, claro, habla el presidente de la República de la importancia de llegar a la verdad, de que sea justicia, de que las personas que han cometido un delito paguen por sus acciones y, en paralelo, sus abogados no se cansan de presentar recursos de nulidad para que ya no lo investiguen en el Ministerio Público. ¿Cuál es la lectura que tú le das a ese punto? En realidad, como en muchos otros ámbitos, en este caso, él obstruye la justicia a través de diversos mecanismos, ha colaborado, según parece, como repetimos, con el tema de Pacheco, es imposible que no se pueda dar pues con Juan Silva y con el sobrino, imposible, y ya sabemos que el Ministerio del Interior, en donde hay serios problemas derivados de sus decisiones, tenemos pues hasta un séptimo ministro, es imposible crear políticas públicas cuando hay una rotación tan alta. Nunca antes en la historia, en el primer año, en general, hemos tenido tantos ministros. En nuestro país no existe una carrera de la administración pública. Entonces hay una fragilidad ya, digamos, estructural. Pero si encima, lo que haces es este tipo de rotaciones, imagínate, cambian ministros, viceministros, directores, etcétera, cada cierto número de meses, pero además los funcionarios que están allí, hay buenos funcionarios, tampoco quieren comprometerse. Lo que pasa es que... Entonces ese es un serio problema. ¿Cómo puedes hacer políticas? No hay política porque no hay políticos, porque lo que tenemos son amateurs y en consecuencia es la desgracia que estamos viendo al frente. Claro, lo que pasa es que desgraciadamente han habido campañas de desinformación tan grandes que le han hecho creer a la gente, a la población en general, que trabajar en el sector público, ser un funcionario del Estado, es sinónimo de ser corrupto y delincuente. Entonces estamos hablando que la directora de un UGEL que tiene una carrera impecable, que un policía que tiene 20, 30 años de experiencia, es un corrupto por recibir dinero que sale del erario público. Eso es absurdo. Eso, al contrario, hay gente que ha hecho carreras maravillosas, impecables. A ti te han dado con palo, Fernando, por haber trabajado para el Estado, por Dios, y quienes conocemos de tu trayectoria podemos decir que no hay por dónde sacarte lo del corrupto o lo del por Dios. Es que eso se tiene que cambiar. Y tú, Alexandra, que además eres directora de políticas públicas de la Universidad Pacífico, ¿cómo tomas lo que comentamos ahora con Fernando y el hecho de que el presidente de la República hoy haya hablado acerca de la política nacional de la modernización de la gestión pública en un gobierno, además, donde la meritocracia no existe? A mí me llamaba muchísimo la atención de que se atreva a hablar de la política de modernización como si fuese algo de su gestión. Lo que pasa es que le tocó aprobarla porque se venció en el año donde él es presidente. Pero que toque el tema de que en su gestión se está aprobando la política de modernización cuando a la interna lo único que estás haciendo es fortalecer este desmadre institucional producto del desmantelamiento de los funcionarios públicos, no de carrera, porque no tenemos un sistema de servicio civil sólido, lamentablemente, pero lo poco que se ha podido mostrar hoy en algunas cifras, en algunos números del discurso de Castillo ha sido gracias a los servidores públicos que han trascendido gestiones. Por supuesto. Entonces, el propio director del BCR que se ha inmolado está allí tratando de dar lo mejor de sí, obviamente, con un gobierno al costado convencida que Velarde no cree, no confía, no le gusta tampoco. Y mira, el BCR es un caso interesantísimo porque ahí nos damos cuenta de que sí, este gobierno y este legislativo sí son capaces de poner a cuerpos técnicos en el directorio del BCR. Ahí no se han equivocado, han puesto grandes profesionales en el directorio del BCR y por qué no lo hacen en otros espacios, en otros sectores de políticas públicas que están orientados a resolver los problemas de la gente. Entonces, te das cuenta que sí hay un consenso hacia lo técnico en lo macroeconómico, pero todavía no hay en lo microeconómico o en los problemas públicos donde el ciudadano que más necesita del Estado está justamente padeciendo. Yo he separado aquí algunas frases que me parecen realmente increíbles, ¿no? Yo tuiteaba, además indignadísima, a partir de las 11 y 15 de la mañana y decía, ¿quién está hablando del presidente Suiza? O sea, ¿dónde estamos? ¿En Finlandia? ¿En Canadá? ¿En Australia? Resulta inexplicable, Fernando dijo en un momento, el temor y el miedo de los grandes poderes políticos y económicos tradicionales a los cambios que se necesitan, ¿no? Nuevamente, entre líneas, diciendo, como nosotros somos del pueblo y yo soy el provinciano, no quieren que yo trabaje por el Perú porque me quiere sacar la derecha, la oposición, aquellos que siempre han tenido dinero. Y está confundiendo a la gente y además está mintiendo. Claramente, pero además hay un problema serio del liderazgo, hay un problema serio también de decisiones importantes en donde minimiza, por ejemplo, en el tema de los nombramientos. Dice que se equivocó en algunos casos, se equivocó en la gran mayoría y aplastante mayoría de los casos y no estamos hablando de esas equivocaciones que puede tener en cualquier gabinete, en cualquier gobierno. Acá había gente incompetente, había gente que no tenía los requisitos pues mínimos, eso ya se ha hablado de más, ¿no? Pero esto ha sido frecuente, amplio y forma parte de lo que se ha destrozado el Estado. De acuerdo. Y, Alexandra, hay un tema que además es tan evidente que uno tiene, me perdonaron por la expresión, de repente me querían en Palacio de Gobierno, desde Palacio de Gobierno, pero es un tomo en el frente porque dice sí, efectivamente, debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella. Ayer nosotros en este programa presentábamos la historia de la hija de una de sus escoltas que además es muy cercana a Pedro Castillo, se lo ha llevado a Colombia, se lo ha llevado a los Estados Unidos, que vendía cosméticos de catálogos, y elaboraba, confeccionaba ropa de bebés, trabajos dignos por supuesto y respetables, pero que de pronto conforma, una empresa pasa al registro de proveedores del Estado a los tres días 12.000, 17.000, 19.000 soles por órdenes de servicio. La hija de el escolta que se llama además Aladino y que parece que sí frotó bien la lámpara, porque miren ustedes todos los negocios que ahora tiene esa familia, eso es algo que parte del presidente de la república. Sí, una gran omisión ya desde el punto de vista político en su discurso ha sido hacer un deslinde categórico de todas estas acusaciones de corrupción que se están haciendo en su entorno más cercano. Puede que estés muy vinculado en esta situación, pero como gesto al menos muestra un poco de deslinde de esto. De acuerdo, yo les quería hacer una última pregunta que tiene que ver con un caso que vamos a ver más adelante que es muy pero muy grave. Un congresista de la república acusado de violación, de haber atentado sexualmente, agredido sexualmente a una trabajadora en la madrugada de ayer del 27 de julio que increíblemente es el jefe del equipo que tiene que elegir al próximo defensor del pueblo. ¿Qué podemos esperar Fernando, Alexandra? Por favor, reflexiones finales. No es repugnante y ya se ha dicho hay que desaforarlo, tiene que desaforarlo. No hay... Además, él mismo, tengo entendido, no sé si es que ya habrá reaparecido, no ha habido. Él no está desaparecido, lo hemos ido a buscar. No, 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 es un escándalo porque además la chica denuncia que esto sucedió en la madrugada de ayer y él ha participado en un evento parlamentario e incluso ha votado. Miren ustedes, el trato a una persona a la que ya violentaste y que encima como si esto no fuese un delito sigues con tu vida como si realmente no existiese una víctima. Es tremendo, yo les agradezco a los dos porque es 28, difícil, ¿no? Trabajar este día pero nada, el hecho de que hayan estado en el programa de verdad es algo que agradezco muchísimo por la fecha, por el cansancio, por la hora, siempre es un placer tenerlos. No, y por la fecha y por lo que estás comentando que hace que cualquier persona buena quiera salir corriendo, creo que esta es una gran oportunidad para que los jóvenes que realmente están capacitados y comprometidos con el país copen esta cosa pública que necesita de gente buena para tornar cosas buenas. Y hay gente buena y hay chicos y jóvenes realmente que tienen un compromiso increíble. No tengan miedo, no es un delito trabajar para el Estado, señores, de ninguna manera. Se tiene que cambiar más bien esa idea. Gracias, Alexandra Máez, gracias, Fernando Tosazo de Villa. Y, señores, ustedes todavía no se vayan porque...